Bueno, muy buenas tardes, respetables autoridades académicas, directores del programa, invitados de honor, estimados profesores, compañeros máster, familiares y amigos, reciban un cordial saludo de mi parte. Me siento sumamente honrada por tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en este acto solemne, con el fin de expresar brevemente los sentimientos que me genera haber concluido esta etapa, llena de un sinfín de experiencias y emociones inenarrables. El momento histórico en el que hemos tenido la oportunidad de estudiar esta maestría ha sido muy particular, una época de dolor y tristeza para toda la humanidad, protagonizada por un sin número de cambios a los que hemos tenido que adaptarnos en muchos ámbitos, como el familiar, el profesional y el académico. Y sobre este último quiero enfatizar. Cuando decidí estudiar esta maestría me encontraba en un momento muy diferente de mi vida. Me estaba preparando para correr mi primer maratón. Mi trabajo era sumamente demandante y tenía un hijo de tan solo unos meses de haber nacido, aún más demandante que mi trabajo. Y todo ello sin mencionar que la pandemia mantenía a mi núcleo familiar alejado de nuestros amigos y familiares. En ese punto tan desgastante pude encontrar en la EUDE una oportunidad maravillosa para reencontrarme conmigo misma, la ocasión para dejar de ser mamá, esposa y colaboradora, el momento de volver a ser Jessica. De repente me vi adaptándome a los cursos, proyectos, exámenes en línea, adquiriendo conocimiento que me apasiona, disfrutando cada minuto de estadía en el plan de estudios, trasnochando y volviendo a tomar el control de mi vida. Hoy, luego de viajar más de 8 mil kilómetros de mi querida Costa Rica, doy gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de vivir una experiencia que me permitió crecer personal y profesionalmente. No fue fácil. Muchas veces al final de cada día el cansancio me llevó a cuestionarme si realmente valía la pena. Tal vez era más fácil irme a dormir o procrastinar en lugar de estudiar y completar los proyectos pendientes. Pero la persistencia es el camino al éxito. Seguí adelante con el invaluable apoyo de mi esposo Alejandro y mi hijo Nicolás, que hoy están aquí y se los agradezco, teniendo el honor de presentar este discurso a tan distinguida audiencia. Como dijo Aristóteles, las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. Hoy presencialmente quiero dar gracias a aquellos profesores de la EUDE que de forma remota se encargaron de darme el acompañamiento necesario para tener éxito. Les extiendo mi más sentido agradecimiento de admiración por su paciencia, por sus críticas, pero sobre todo por su dedicación y vocación al trabajo. Su labor ha sido vital para aprender y ver más allá, para pensar fuera de la caja y para amar aún más mi campo de estudio. No tengo duda de que lo aprendido durante este tiempo será de gran utilidad y me abrirán nuevos caminos en mi carrera profesional. Para finalizar, quiero extender la felicitación a mis compañeros máster. Hoy culminamos un ciclo, pero se inician otros. Continuemos trabajando con empeño para sacarlos adelante. Sigamos pensando en grande y nunca, nunca dejemos de luchar por nuestros sueños. Muchas gracias.